Todos contra Macri es todos con Cristina. Este es el título de una esclarecedora columna de Jorge Fernández Díaz. Y como suele ocurrir, es una suerte de consigna que resume la actualidad y sirve como radiografía de este momento de la historia nacional. La expresidenta tiene seis procesamientos y cinco juicios orales y públicos, que a partir de febrero le van a llevar más tiempo sentada en el banquillo de los acusados que en su banca de senadora por la minoría en la provincia de Buenos Aires. Pese a semejante mochila de piedras, pese a semejante desprestigio, Cristina está unificando detrás de su candidatura presidencial a un abanico muy amplio de sectores y dirigentes, muchos de los cuales estaban peleados a muerte con ella. Hay varios ejemplos de esto que le digo. Y es el dato más importante de los últimos tiempos. Cristina, ya sea por astucia o por hipocresía electoral, está recomponiendo relaciones con todos los que están en contra de Macri. Unión democrática peronista, lo definió Jorge Fernández Díaz. Cristina dejó de lado su anterior idea sectaria de armar un partido de izquierda testimonial. Ayer lo dijo con toda claridad en el Estadio de Ferro. Quiere formar un frente cívico, social y patriótico, lo más amplio posible. ¿Se acuerda? Una división, un lujo que no nos podemos permitir. Porque en nuestro espacio hay pañuelos verdes, pero también hay pañuelos celestes y tenemos que aprender a aceptar eso. Bueno, jugó fuerte la expresidenta. No nos podemos permitir el lujo de la división, pero además esto de hablar de sumar a los pañuelos verdes y a los pañuelos celestes. De hecho, a las jóvenes militantes de la cámpora que estaban allí adelante con los pañuelos verdes, no les gustó demasiado eso. Hubo murmullos, pero bueno, fue música para los oídos del Papa Francisco y para Juan Grabois, su hijo de la vida y delegado ideológico. Ese frente cristinista es tan amplio que incluye desde la derecha patotera que se referencia en ideas nazis, como Guillermo Moreno y Santiago Cunio, hasta ex-revolucionarios de izquierda como Victoria Donda. Personas que habían huido de su lado por el maltrato que recibieron, como Felipe Sola o Alberto Fernández, hoy están en el corazón del armado del proyecto Cristina Presidente 2019. La Moncloa de la mafia castigó por tuit Juan José Campanela. Vale la pena mostrarlo. Ahí está el tuit. Consejo de la magistratura, la Moncloa de la mafia, todo el arco peronista con madurez envidiable deja de lado sus diferencias en pos de la protección al choreo. La justicia argentina cada vez más lejos de ser presentable. Lo firma Juan José Campanela. Mire, ¿sabe qué pasa? Podremos hacer un festival con el archivo, viendo o escuchando declaraciones durísimas contra Cristina de parte de alguno de ellos. Lo mismo pasa con el clan Moyano liderado por Hugo. El líder camionero le dijo de todo a Cristina. Hubo un acto público donde fue demoledor. Muchos nos quedamos en el país después del golpe de Estado en 76. Hubo dos clases de exilio en este país. Los que se exiliaron fuera del país y los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050. Los que se exiliaron en el sur argentino a lucrar con la 1050, decía Hugo Moyano respecto del matrimonio Kirchner, por supuesto. Pero ahora a todos los une el rechazo a Mauricio Macri, el síndrome de abstinencia de poder que les produce estar en el llano y avarió la posibilidad de ir a la cárcel por varias investigaciones que están muy avanzadas y que colocan a Cristina como la presidenta más corrupta y que más delitos cometió en la Argentina democrática y, si me apura, en el mundo occidental. Personajes que vienen del Partido Comunista, como Carlos Heller y Martín Sabatella, o de la guerrilla montonera como Horacio Verbisky, hoy se sientan al lado y aplauden junto al menemista, dualdista, siolista Alberto Samit, en la primera fila. Vale la pena recorrer con la Cámara esos primeros planos y ver la cara de todos los que participaron. Ahí está Samit al lado de Heller y de Moró y de Jorge Tallana. Claro, nadie puede asegurar que Samit sea un intelectual progre, estudioso de los textos del neopopulismo de Chantal Mufeni y de Ernesto Laclau. Hay que ver a Sabatella sostener un cartel que pide por la libertad de Amado Vudú en el día de su cumpleaños, en el día del cumpleaños de Vudú como regalo. Mire, estamos hablando de un delincuente y una torrante que le robó al mismísimo Néstor Kirchner y a su ex mujer, y además que está condenado a cinco años y diez meses de prisión por las coimas en el caso Chicone. Sin embargo, Sabatella pide por su libertad, y ahí podemos ver el texto de ese afiche que tiene, en donde prácticamente lo coloca en la categoría de héroe a Amado Vudú. ¿Quién levantará las pancartas, pregunto yo, por la libertad de César Milán y de Lázaro Báez, de Ricardo Jaime o José López? ¿También son héroes revolucionarios perseguidos por el neoliberalismo? En su primer acto de campaña en el Estadio de Ferro ayer, Cristina tuvo el apoyo, solamente el apoyo, porque finalmente no concurrió, de José y Pepe Mújica. Se bajó de la posibilidad de esta contracumbre. Es un hombre honrado, un hombre pacífico, que ya había renunciado a su candidatura, porque él mismo dijo que estaba demasiado viejo, demasiado grande de edad. Y el apoyo de Dilma Rousseff, que salió tercera en su distrito en las últimas elecciones. La gente la repudió en las urnas, igual que al Partido de los Trabajadores, por el robo colosal que perpetraron, y porque no fueron capaces de atender los reclamos de mayor seguridad de los brasileños, a los que mataban como moscas. Fue tan falso todo que Adolfo Pérez Esquivel dijo que la cumbre del G20 era un instrumento de dominación. Un instrumento de dominación. Ocultó que mientras fueron presidentas, tanto Cristina como Dilma, fueron a todas las reuniones de ese grupo de países. Cristina en ocho ocasiones. ¿Qué pasó? Le pregunto a Pérez Esquivel. Antes el G20 era un instrumento de liberación, y ahora es un instrumento de dominación. Cristina llegó a decir que ella tenía muchos defectos, pero que no era mentirosa. Un día de estos, le va a crecer la nariz. De Pinocho, de Pinocha o de Pinoche. Prometió hacer un país republicano e institucional como Alemania, y nos puso al borde del precipicio de la Venezuela chavista. Puso de rodillas a medio mundo y los maltrató. Y cobró y repartió coimas como nunca. Intentó ponerle camiseta partidaria a la justicia, y casi, casi lo consigue. Y en estas últimas horas dio un paso muy grande para intimidar a los jueces y para intentar que nadie la moleste más con investigaciones, empezando por el doctor Claudio Bonadio. Esta es la verdadera dimensión del golpe de mano que el peronismo casi en su totalidad dio en el Congreso para arrebatarle el control del Consejo de la Magistratura. Este es uno de los triunfos más importantes de Cristina y una de las torpezas más graves de Macri y su presunto mejor equipo de los últimos 50 años. Es una señal nefasta, pero no es la única. Vamos por partes. Todos unidos triunfaremos, cantaron la mayoría de los grupos de matriz justicialista. Yo diría que todos, menos los que responden a Juan Manuel Ortubey. Y colocaron de consejeros, Eduardo Guado de Pedro de la Cápora y a Graciela Camaño del frente de Sergio Massa. Nadie tuvo cargo de conciencia por asociarse y abrazarse con quienes hasta hace una semana eran sus enemigos para conseguir el objetivo de dejar a Mario Negri fuera del organismo que designa y castiga a los jueces. Nada menos. Hasta ahora el peronismo no kirchnerista había callado frente a la media corrupción de Estado o los había protegido con los fueros en el Senado como a Menem o a Cristina. Pero ahora dieron un paso más adelante. Ahora con este gesto le están diciendo a los jueces que no van a permitir que se castille ningún corrupto. Es que van a manejar con mano de hierro ese instrumento de poder que Cambiemos tenía y que ahora perdió. Se lo resumo en dos palabras y en algunas cifras porque es medio complejo. Mientras el Consejo de la Magistratura tuvo mayoría de Cambiemos, se cubrieron 201 cargos vacantes que el kirchnerismo prefería ocupar con jueces subrogantes amigos. En estos tres años se llevaron a cabo 36 juicios políticos a magistrados sospechados de mal desempeño. 30 jueces fueron destituidos o renunciados. 14 se fueron por conductas reprochables y las auditorías que realizaron fueron excelentes porque le pusieron luz a la oscuridad de muchos hombres de los tribunales porque dejaron en evidencia o su vagancia o su falta de capacidad intelectual y en algunos casos venalidad y cumplicidad con los delitos. Ahora, nada de eso será posible sin el acuerdo del peronismo o de algunos peronistas. Son una oligarquía que preside la comisión de acuerdos del Senado que designa a los jueces desde la recuperación democrática del 83. Ahora, la señal de los jueces es terrible. Es como que el peronismo les diga dejen de joder con las investigaciones de la corrupción. Tomen nota que si se meten con nosotros tienen poco futuro en los tribunales. Hay magistrados que por supuesto se van a sentir intimidados y van a frenar las causas de corrupción que involucran a Cristina y a su banda y a los empresarios que fueron cómplices, testaferros o socios del matrimonio presidencial. Es un retroceso brutal de la República. Es una extorsión a la justicia. Aunque muchos no se hayan dado cuenta todavía. La impericia, la desidia y la negación de la política por parte del PRO es estremecedora. Algo así dijo el radicalismo en llamas contra Marcos Peña. Podemos ver el comunicado del radicalismo ahí enojado. Todavía sigue el enojo del radicalismo. De hecho, hoy no fueron a la reunión de gabinete y emitieron en un comunicado donde usaron estas palabras que yo les estaba planteando. El tema de la desidia, el tema de la negligencia y de la falta de interés político. Pero el justicialismo, pese a proteger, ahí estamos viendo, ahora sí se ve bien destacado la impericia, la mala práctica y la desidia política como les planteaba, lo dijo la Unión Cívica Radical oficialmente, firmado por el presidente del radicalismo Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y por ambas autoridades del Senado y diputados Mario Negri y Luis Neidenov. Pero que el justicialismo pase a proteger o a castigar jueces, como ocurrió durante el cristianismo, es sólo una de las noticias aterradoras. La otra es su novedad. Dice así, todos los peronistas, todos, salvo alguna honrosa excepción salteña, como les dije, son capaces de unirse cuando sea necesario y las veces que sea necesario para apoderarse de algún instrumento de poder. Insisto, desde la cámpora hasta Miguel Pichetto pasando por Pino Solana. Comentario breve, discúlpeme. El tuit del senador que ingresó de la mano y con los votos de Elisa Carrió lo dice todo. Le pido que lea este tuit que vale la pena recordar con los archivos. En las propiedades de la presidenta y Lázaro Báez está el dinero de los trenes y los jubilados. Esto lo escribió Pino Solana en el 2013. Hace cinco años, le pregunto. ¿Mintió en aquel momento o miente ahora? ¿Cristina era un demonio antes y ahora es una santa? Como si esto fuera poco, Cristina llegó a decir que los funcionarios del actual gobierno son los Hitler modernos que acusan a los inmigrantes de que no haya trabajo. ¿No me cree? Mírelo. Hitler modernos acusan a los inmigrantes de ser los responsables de que en un país no haya trabajo. Y yo creo que la falta de trabajo, fábricas que se cierran, comercios que se cierran, debe ser buscado no en los inmigrantes, sino en las políticas públicas que se han implementado. Esta banalización del holocausto y del más grande genocida de la historia fue cruzada por el diputado Waldo Wolf también con un tuit que fue bastante claro y quiero que usted participe de su lectura. Señora, si no fuera que su gobierno me acusó de lo mismo que a mis abuelos en Alemania, creería que usted es solo un ignorante. Saludos a Ahmadinejad. Toda esta movida fue para tener la hegemonía o para evitar la hegemonía de que cambiemos en el Consejo de la Magistratura. Ahora se puede imaginar lo que son capaces de hacer frente a la posibilidad de volver a la presidencia el año que viene de la mano de Cristina. Ella y sus soldados ahora se muestran amplios y generosos para juntar todo lo que puedan. Y después, bueno, ya lo anticiparon en sus documentos, van a intentar reformar la Constitución para que los jueces sean elegidos en las urnas. Cristina ayer lo dijo con todas las letras. La justicia es un poder vitalicio, rémora de la monarquía. También van a intentar expropiar los medios de comunicación entre otras acciones más chavistas que Chávez. En este caso, volverían por todo. Reducirían la democracia a cenizas y la Argentina caería otra vez en las manos de una cleptocracia autoritaria recargada, peligrosa y lamentable. Eso es todos con Cristina. Eso significa todos con Cristina. Todos con el chavismo y vamos por todos. Le doy mi palabra.